hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de ecuador dale like a este vídeo si apoyas al equipo de ecuador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de países bajos versus ecuador mundial catar 2022 que primeramente voy a darte los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 10 am para panamá colombia perú ecuador 11 am eeuu bolivia cuba puerto rico república dominicana 12 del mediodía argentina uruguay chile 1 pm en españa 5 pm muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de países bajos versus ecuador ok amigo noticias lo pasarán por canales alternativos como te y si es por tigo sport sky sport o directy tv sport pero yo a todos ustedes les recomiendo sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada guada que se esté dando partido que se da viernes estamos hablando 25 de noviembre de este año 2022 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes del mundial catar 2022 bueno amigo de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo